Hoy estamos dando comienzo a lo que llamamos Semana de Ingeniería, es la cuarta edición. Lo que se pretende en esta semana es brindar a los estudiantes algunas vivencias de graduados que ya están trabajando y que les puedan contar un poco cómo han hecho ese tránsito desde sus últimos años hasta su inserción en el mercado laboral, que le puedan transmitir miedos, inquietudes, dar consejos, todo más, como bien lo dije recién, vivencial. Y a la vez brindar talleres complementarios que fortalezcan algunas habilidades que ellos van a necesitar tanto para su desarrollo profesional como para el momento de buscar trabajo, como armar un currículum, cómo enfrentar una entrevista personal, habilidades de oratoria, cómo funciona el colegio profesional de ingenieros, que regula nuestra actividad. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Pensado sobre todo los alumnos de cuarto y quinto para que ellos puedan sentirse un poco más tranquilos, digamos, de sentirse que van a estar preparados para cuando puedan insertarse en el mercado laboral y tener un poquito más de herramientas. Y participarán graduados de todas las ingenierías. Sí, las jornadas con graduados se hacen un día por carrera, tenemos las cinco carreras, así que hay cinco jornadas con graduados y invita a tres graduados de diferente perfil. Entonces, también la idea es que los alumnos puedan ver no solamente la experiencia del graduado y algún consejo que pueda darle, sino también los diferentes campos de acción, digamos, que tiene el ingeniero y qué tareas puede llegar a estar desarrollando en un futuro. Por último, secretaria, nos decía que es la cuarta edición. Bueno, ¿qué relevancia tiene para la facultad poder organizar este espacio, darle continuidad en el tiempo? Sí, la verdad que nos parece muy valioso. Es la cuarta edición, pero en sí la jornada con graduados hace el 2008 que se viene. Hoy se cumplen, este año, digamos, se cumplen 15 años desde esa primera jornada con graduados. Que surge un poco, en ese momento surge de la carrera de Ingeniería Química, después del accidente que tuvimos en la planta piloto, un grupo de profesores dijeron, bueno, a ver cuál es nuestra fortaleza, cómo nos levantamos de esta tragedia. Y pensaron que la fortaleza eran los graduados. Entonces dijeron, bueno, vamos a vincularnos, los vamos a llamar, que nos cuenten su experiencia, que nos ayuden a retomar. Y bueno, así surgió y después como fue exitoso, como gustó mucho, se empezó a ampliar a las demás carreras, se empezaron a agregar estos talleres complementarios y surgió lo que llamamos Semana de Ingeniería, que bueno, la idea es poder continuarla e ir fortaleciendo y también pensamos en un futuro que pueda ser una de las actividades electivas que los alumnos tengan en los nuevos planes de estudio, tienen que cumplimentar actividades electivas, entonces que puedan, parte de esos créditos, cumplimentarlos con esta actividad.